Es palabra del Señor En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es el hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, que haré de tus enemigos estrado de tus pies Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente que era mucha, disfrutaba escuchándolo Es palabra del Señor